Hola, soy de Paraguay, soy abogada y actualmente me encuentro cursando una maestría en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe en el Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín, aquí en Buenos Aires, Argentina. Entonces la idea es un poco en este encuentro poder compartir con ustedes unas líneas de investigación que estoy empezando a desarrollar en el marco de mi proyecto de elaboración de tesis. No me queda más que agradecer a la organización del Congreso y a la Fundación Justicia y Género en la persona de Rodrigo Jiménez, quien fue quien me ha invitado a participar virtualmente de este congreso. Sepan que me siento muy muy contenta por eso y espero poder contribuir con algunas ideas y que luego pueda saber si ha generado algún tipo de debate. Si nos remitimos al tema de mi exposición tiene que ver con la violencia cibernética contra las mujeres en las relaciones estudiantiles. Bien sabemos que estamos ante una sociedad que apunta a la modernización donde lo tecnológico se va apropiando de muchas acciones en diferentes ámbitos de la vida y el ámbito de las relaciones interpersonales es uno de ellos. Si nos remitimos de nuevo digo al título de la ponencia, la ciberdelincuencia contra las mujeres. Vemos que nos encontramos ante dos universos bien definidos que por un lado es el de las tecnologías de la información y la comunicación, el ámbito de lo digital, de internet, de las redes sociales y por el otro lado el de los derechos humanos, el de la vulneración de estos derechos humanos en general y el de los derechos humanos de las mujeres en específico. Para hablar de estos dos universos que vamos a ver que parecerían ser bien distintos pero sin embargo confluyen y encuentran un punto de intersección y para tal motivo primero quiero definir lo que entendemos como ciberdelincuencia o como violencia telemática y para tal efecto quiero traer a colación el artículo 6 de la ley integral de protección a las mujeres contra toda forma de violencia de Paraguay que define en este artículo a la violencia telemática como la acción por medio de la cual se difunden o publican mensajes, fotografías, audios, videos u otros que afectan la dignidad o intimidad de las mujeres a través de las actuales tecnologías de la información y la comunicación, incluido el uso de estos medios para promover la cosificación, sumisión o explotación de la mujer. Seguramente algunas personas habrán escuchado hablar sobre el delito de grooming o el ciberbullying o stalking entre otros que son nuevas figuras que se vienen desarrollando para dar visibilidad a nuevas modalidades, a nuevos tipos, a nuevas formas de violencia que se registran en la red y que según varias investigaciones y varios artículos periodísticos afirman que este tipo de violencia colocan principalmente a las mujeres, adolescentes y niñas en situación de indefensión, en situación de vulnerabilidad. Si bien cité ciertas conductas que en muchos países están tipificadas, yo principalmente me voy a abocar a hablar sobre la mal llamada pornovenganza. La pornovenganza es definida principalmente por dos autores que estoy leyendo en este contexto de investigación que son Javier Teodoro Álvarez y Jorge Eduardo Bompadre, que son dos penalistas argentinos abocados a la temática de delitos sexuales en internet y la violencia de género en digital. Para definir a esta conducta como el comportamiento de quien publica a través de internet fotografías, audios o videos de carácter sexual sin el consentimiento de una expareja o persona con quien mantuvo algún vínculo o relación íntima. En este caso podemos afirmar que la finalidad de este tipo de conductas está dirigida a la humillación, a denigrar, a exponer a la víctima a un número considerable de personas. Por eso para la comisión de este tipo de violencias utilizan las redes sociales, blogs, whatsapp o sitios web especialmente dedicados a la temática. Pero ¿por qué dije por la mal llamada pornovenganza? Porque vemos del término que está compuesto por otros dos términos que por un lado es la pornografía y por el otro lado la venganza. Si nos remitimos al diccionario de la Real Academia Española vemos que se entiende pornografía a la presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. Por otro lado la venganza es definida como satisfacción que se toma del agravio o daños recibidos y en su segunda acepción como un castigo o pena. Entonces si juntamos estas dos definiciones para definir la pornovenganza llegaríamos a la conclusión que se trata del castigo que recibe una persona que produjo material pornográfico. Sería algo así. Entonces si adecuamos el término pornovenganza a un ejemplo concreto vamos a darnos cuenta que la persona que fue víctima de la mal llamada pornovenganza en ningún momento tuvo la intención de producir pornografía y menos de causar un daño para que tenga que ser vengado de alguna manera con la publicación o la difusión de fotografías o vídeos íntimos o de carácter sexual. Sin embargo este término que nació en los Estados Unidos pese a que está mal dicho fue el término que ha tenido mayor difusión para dar visibilidad a este a este flagelo. Como bien dije algunas investigaciones y artículos dan cuenta de que son las mujeres y las niñas en las principales víctimas de esta conducta pero que como dice jorge eduardo bom padre es el último eslabón de la cadena que combina tecnología y sexualidad. ¿Por qué digo el último? Porque hay otros dos que es necesario abordar para poder entender esta cadena de la cual nos habla bom padre que es el sexting y la sextorsion. El sextorsion perdón. ¿Qué es el sexting como primer eslabón de esta cadena? El sexting también si etimológicamente lo analizamos viene de la palabra sex, sexo y texting que es el envío de mensajes de texto de contenido sexual. Entonces se refiere al envío de fotografías de contenido sexual a través del teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos. Por otro lado el segundo eslabón de la cadena se refiere a sextorsion que los autores que cité en un principio la definen como una forma de extorsión como bien su nombre lo dice o chantaje mediante el cual se amenaza a la víctima de publicar fotografías, videos o audios de sí misma de carácter sexual obtenidas por el chantajista con o sin el consentimiento de la víctima ya sea porque mantuvo con aquel una sesión de sexting o porque fueron obtenidas por la pérdida, hackeo o sustracción del celular. Y que finalmente estas dos conductas derivan o dan cuenta de lo que hoy estamos hablando que es la pornovenganza. Pero para hacer más fácil toda esta cantidad de palabras y términos muchos de ellos nuevos voy a poner un ejemplo para tratar de clarificar. Por ejemplo, me pongo yo de ejemplo. Yo tengo una relación de noviazgo con Juan. Ambos en esta relación de confianza y de intimidad decidimos tener una sesión de sexting. Esto quiere decir decidimos mutuamente por mutuo consentimiento mandarnos fotografías de contenidos erótico o sexuales. Es decir, por ejemplo, yo le mando a Juan una fotografía en la cual se me ve desnuda o semi desnuda. Entonces eso se da en el primer eslabón. Ese envío de fotografías de manera consentida en el marco de una relación íntima. Pasamos al segundo eslabón que hablamos del sextortion. ¿Qué pasa? Por X motivos Juan y yo decidimos cortar la relación. O pongámosle yo decido poner fin a esa relación porque Juan resultó ser una persona muy celosa, no compartimos los mismos ideales, etcétera. ¿Pero qué pasa? Juan no está de acuerdo con cortar la relación. Entonces, ¿qué hace? Me amenaza a mí o me chantajea que si yo termino la relación él va a publicar esas fotos que yo le había enviado, esas fotos mías semi desnuda o desnuda, a todos mis contactos que va a enviar a mis padres, que va a enviar a mi jefe, que va a colocar en todas las redes sociales, etcétera. Entonces, él está utilizando esas fotografías mías para chantajearme como una manera de extorsionarme para no poner fin a la relación. Entonces, ahí vemos el contexto de este segundo eslabón que es el chantaje, la extorsión propiamente dicha. Pero ahora, cuando Juan... ¿A mí qué me queda? Tengo dos opciones respecto a Juan. O por un lado, no tengo escapatoria de ese chantaje y por miedo o por vergüenza o por culpa decido continuar a su lado para que no publique esas fotografías mías. O por otro lado, decido decirle, bueno, ¿qué voy a hacer? No accedo a ese chantaje, hace lo que quieras. Entonces, ahí es cuando Juan, si decide publicar, se convierte en la llamada pornovenganza, que es ya el último eslabón. Cuando toda la previa tuvo lugar y termina en la pornovenganza, es decir, termina en la difusión no consentida de esas imágenes, de esas imágenes de carácter sexual. Entonces, es una situación que, como dije, afecta principalmente a las mujeres y a las adolescentes. Y ahí es donde quiero dejar un poco a la reflexión. ¿Por qué afecta de manera distinta a hombres y a mujeres? ¿Por qué hay un alto contenido de culpa que muchas veces cargamos las víctimas? No solamente por ser víctimas de este flagelo, sino también porque la sociedad condena a estas víctimas. Y ahí también yo me pregunto, ¿será que es lo mismo que empieza a correr por WhatsApp la foto de una mujer desnuda que de un hombre desnudo? Y me parece que la respuesta es un no. No es lo mismo. Y yo creo que el contenido de que no sea lo mismo son los roles, son los mandatos, los patrones socioculturales que nos imponen a las mujeres en relación con nuestro sexo, con nuestra sexualidad, entre otras cosas. Entonces, vemos que estas conductas existen, que a diario muchas son las mujeres que hasta llegan a suicidarse por no poder soportar esa presión de ser víctimas de la mal llamada por no venganza. Entonces, me parece que debemos cuestionarnos, ¿será que el derecho, será que las normas están acompañando la evolución tecnológica? Porque me parece ser que la tecnología evoluciona día tras día. Y a medida que evolucionan las tecnologías, también evolucionan la viveza, se dice en mi país, para la comisión de nuevos delitos. Y que vemos que las legislaciones también deberían adecuarse a esto. Es decir, hoy por hoy podemos ver que son pocos, pero existen países que están regulando sobre la pornovenganza, que existen códigos penales que introdujeron la figura de la pornovenganza en sus códigos. Como por ejemplo, es el estado de Yucatán, que también resulta muy simbólico su adecuación del código penal, porque él mismo fue impulsado por una estudiante de psicología, quien fue víctima por parte de su ex novio de pornovenganza. Entonces, a raíz de este sufrimiento, ella entendió que debía dar a conocer lo que implicaba la vulneración de los derechos que traía consigo la pornovenganza, cómo nos sentimos las mujeres ante este tipo de conductas, y también cómo la sociedad nos señala. Enseguida, la sociedad tiende, bueno, algunas personas tienden a culpabilizar a la mujer por haberse tomado esas fotografías y no a la persona que lo difundió sin el consentimiento. Entonces, ahí vemos que hay un contenido muy profundo de género en relación con esta conducta. Entonces, es por eso que es mi interés investigar en profundidad sobre cómo afecta a las mujeres, cuáles son los derechos que nos están vulnerando y que internet en ese sentido y nuestros estados muchas veces nos están dejando indefensas. Entonces, compartir con ustedes por qué decimos que la pornografía es un tipo de violencia de género, porque existe un factor común que subyace a todas estas formas de maltrato, de agresión, de violencia, que es esa simetría de poder, ese abuso de poder que, primero, que no discrimina tipo de mujeres, no discrimina en estatus socioeconómico ni tampoco nivel educativo. Todas podemos ser víctimas de este flagelo, de esta conducta. Y, bueno, para empezar a debatir sobre el tema, para visibilizar estas nuevas acciones que nos están vulnerando nuestros derechos, como la intimidad, el derecho de la dignidad y también el derecho a una libertad sexual, a poder realizar sesiones de sexting seguras, sin que... Y ahí, ojo, que el Estado regule aquellas conductas que son o que deberían ser penalizadas por generar algún tipo de vulneración de derechos y no otras, como por ejemplo el sexting, que la finalidad del sexting es compartir y ejercer mis derechos sexuales con plena libertad. Entonces, es un poco dejar estas reflexiones acerca o en torno de esta nueva forma de violencia y que, según mi perspectiva y lo que estuve indagando un poco, se trata, indefectiblemente, de una forma de violencia de género en la era digital. También, últimamente, bueno, ya veo que se me está acabando el tiempo, pero busquen a esta estudiante yucateca, Ana Baquedano, conozcan un poco de su lucha, de su proceso. También a otras mujeres que en diferentes regiones han sido víctimas. Por ejemplo, existe el caso de una cantante pop muy famosa en Uganda, que también fue víctima de pornovenganza y que un tribunal de ética de ese lugar ordenó que se la sancione por producir contenidos pornográficos, por ejemplo. Y a lo que esta mujer fue tanta la presión que ella sintió como, además de ser mujer, de ser famosa y del contexto que seguramente viven las mujeres en Uganda, la obligaron a pedir disculpas por haber enviado a su ex pareja una foto erótica. Entonces, me parece que urge también en nuestras universidades hablar sobre este tema, de nombrar, de visibilizar estas nuevas formas de violencia. En realidad, no son nuevas formas, sino que son formas tradicionales de violencia, pero que encontraron un nuevo escenario, un escenario que fácilmente encuentra a posibles víctimas con posibles victimarios. Y la necesidad de que esto esté regulado y de que podamos también estar seguras, no solo en las calles, no solo en nuestros trabajos, sino también en la red. Entonces, bueno, y con esto ya me fui un poco de tiempo, pero era la idea de compartir con ustedes estas líneas de investigación, como les había dicho, y ojalá que sean temas que a ustedes también despierte el interés desde diferentes áreas, ya que puede ser abordado perfectamente desde un carácter multidisciplinar. Y espero por sobre todo como estudiantes generen propuestas, generen debates alrededor del tema y en beneficio del pleno ejercicio de los derechos humanos por parte de todas las mujeres, las adolescentes y las niñas. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad a algunos de los conceptos que hemos abordado y mandarles un saludo desde acá y muchas gracias. 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 Gracias.